Hola, ¿qué tal amigos televidentes de TVREO? Iniciando con nuestras notas de farándula y bueno, hoy con la camiseta de Colombia porque estamos apoyando a nuestros colombianos, a nuestros amigos con ese problema que está pasando con Venezuela. Pero bueno, hoy tenemos grandes artistas. Puede que esta frase suene muy de cajón. Y bien amigos de TVREO, hoy nos acompaña también Carlos Romero, interpreta música popular, hoy está lanzando su más reciente trabajo musical, Mujer Bonita, que ustedes ya lo pueden ver en YouTube y pues dejemos que nuestro artista pues nos hable de esa canción. ¿Qué más, Carlos? Hola, ¿qué tal Sandro? Gracias por esta invitación, de verdad muy contento de estar acá en TVREO y pues sí, viniendo a promocionar este gran tema, Mujer Bonita, que es para todas las mujeres lindas de Colombia y el mundo porque de verdad que en Colombia tenemos mucha Mujer Bonita y de eso se trata y de eso más o menos es la historia de esta canción. Y también pues invitándolos a que ya disfruten de ese video oficial por las redes como en YouTube, ya lo pueden buscar. Carlos Romero, el título Mujer Bonita. Carlos Romero, artista de proyección, es uno de los grandes cantantes que viene con mucha fuerza y está sonando en varias partes de Colombia con su canción Mujer Bonita. ¿La canción salió de una inspiración suya o de quién? Esa canción es de Alejandrino Calvo, es compositor vallenato inclusive, es un costeño, pero él tenía esa letra y me dijo que la hiciera como popular y pues ahí está ya la canción en popular. Está de promoción y con este género popular romántico ha puesto a cantar a más de uno porque le canta a la belleza de la mujer. Bueno, ya saben, amigos televidentes, pueden llamar y pedir este tema para que lo pasen por el canal, ¿no? Para que invite a nuestros televidentes que escuchen su música. Claro que sí, invitándolos a todos, dejándolo a consideración de todos los televidentes de que pidan la canción de Carlos Romero titulada Mujer Bonita para que disfruten de ese gran video y también de esa gran modelo con Fernanda Barajas ya internacionalmente, de verdad muy contento, muy feliz de haber hecho yo el video con esa gran modelo. Y bueno, espero que a ustedes les guste este video musical que interpreta Carlos Romero, no se les olvide. Así son nuestros chismes de farándula y muchos artistas que nosotros queremos destacar aquí en TVR, en el noticiero. Que la pasen muy bien, sigan conectados con nosotros, no se les olvide escuchar también la RCEonline.com Yo soy Sandro Rodríguez y sigan con todas nuestras notas y nuestra programación. Que la pasen muy bien, chao.